hola mi gente bienvenidos a yo te lo dije un canal informativo donde siempre estarás informado a cada momento una mujer de brasil es buscada por la policía tras descubrirse que empeñó a su bebé de apenas dos meses a cambio de pagar una deuda de drogas que mantenía con narcotraficantes en su localidad de acuerdo con medios brasileños fue durante la semana pasada que la mujer de 28 años ingresó a un punto de venta de drogas en pontes en mato grosso con el bebé en brazo por medio de una denuncia anónima se alertó al consejo de tutelas de la ciudad y personal de la agencia acudió justo con la policía hasta el lugar de venta de drogas en donde encontraron al bebé según los testimonios el bebé tenía un par de días bajo el cuidado de dos mujeres dentro del lugar en que se distribuían drogas en su localidad al ser interrogadas las mujeres que cuidaban del bebé aseguraron que conocían a la madre y que simplemente le estaban haciendo un favor pero la policía no cree en eso las autoridades informaron que la joven madre tiene antecedentes por tráfico de drogas y es una conocida adicta desde hace 10 años de hecho no es el primer hijo que pierde por ponerlo en riesgo de acuerdo con culturas colectivas la joven había perdido temporalmente la custodia de su hijo de de su hijo con el bebé en la madre y de su hijo de su hijo de su hijo de su madre y la mujer tenía una deuda de unos 40 dólares aproximadamente por los distribuidores de drogas de ese punto de ventas y no tener dinero para pagarles decidió entregar a su hijo como garantía de acuerdo con el oficial sandro barbosa gente esta es la información que le tengo sobre este caso gracias por haber visto este vídeo hasta el final recuerda suscribirte activa la campana para que tenga las notificaciones de todos los vídeos que vamos bajando gracias y que pasen buen día ah